Buenas tardes amantes de lo electrónico y bienvenidos a Pixel Coffee El programa de eSports que tiene un sabor añejo Hoy que tenemos la noticia, aparte de que estrenamos mes, sacamos el nuevo febrero a pasear ¿Qué tal enero? ¿Bien? ¿Sí? Yo que me alegro Pero lo que venía a comentar es que hoy recibimos la noticia de que Twenty va a fallecer total y misteriosamente Bueno, total y totalmente, sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo Y está todo el mundo ahora colgando sus fotos de otros momentos más humillantes de su vida Punto número uno no es necesario, punto número dos no está mal ¿Sabéis? Si queréis que nos riamos de todo, así un poco en general ¡Ah, qué bien! Tenías menos años antes cuando... y parecías un poquito más tonto Vamos a ver Os voy a contar un secreto Dentro de cinco años, dentro de cinco años, dentro de seis, diez años, volveremos a sacar las fotos de Twitter, volveremos a sacar las fotos de Facebook de hoy y diremos ¡Qué tontos éramos por aquel entonces! ¡Ja, ja! Tontísimos éramos Y dentro de veinte sacaremos las fotos de dentro de diez Y será como ¡Qué tontísimos éramos por aquel entonces! ¿Verdad? ¡Madre mía! ¡Qué menudas risas! ¡Que, que, ja! ¡De verdad! ¡Qué gracioso! Y así dentro de treinta, dentro de cuarenta, mirando diez años hacia atrás diremos qué tontos hemos sido diez años antes No sacáis ninguna conclusión de esto Ninguna De verdad Si cada diez años miramos atrás diez años y nos vemos tontos El resumen El resumen Es que somos tontos siempre Todos los años de nuestra vida Somos tontos Lo que pasa es que algunos lo vemos todos los días Y otro Pues Lo vemos cada diez años Y así nos va Y así nos va En fin Buenas tardes a todo el mundo Y todo eso Bienvenidos a Pixel Coffee Ya sé que me diréis Empieza súper tarde No sé qué, no sé cuánto No empiezo tarde No empiezo tarde Que eso es que lo sepáis Así como quien no quiere Así como quien no quiere la cosa No empiezo tarde Empiezo justo cuando lo necesito Igual que diría por ahí un mago Y todo eso Buenas tardes a todo el mundo Sonrid Matt Soneca Saida Hersit Asus Army Todo el mundo Buenas tardes Mordenkainen Eddie Greg Roalby Todo el mundo Buenas tardes ¿Qué tal? Espero que hayáis pasado un fin de semana Bien Ya sabemos que es un fin de semana Movidito Pero tenemos que hacerlo Imposible Por aquí preguntan Remilia Se pira de Renegades La verdad que no ha dado la talla No sé si Remilia se ha pirado de Renegades Se ha puesto un tuit Y eso no significa que se vaya de Renegades ¿Vale? Las cosas como son Es un tuit Es un tuit que pone Igual que muchos jugadores ponen otros tuits Pues ella pone ese tuit No hay más Significa algo No lo sé Punto número uno Podéis compartir el stream con todo el mundo Ya sabéis Copiar Pegar Y todas esas cosas que decíamos antes Y que ahora decimos menos Pues podéis compartir el stream con todo el mundo Para que se venga aquí a esta edición de lunes De Pixel Coffee Programa número 75 En donde nos pondremos a repasar todas las noticias De actualidad Gracias a todos los que estéis aquí Gracias a todos A todos los que lo compartís De paso Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter Arroba Injustificado Arroba Injustificado Podéis seguirme por ahí también Arroba Injustificado Para estar al tanto De todos los programas que hacemos Por este canal Y de las chorradas Que se nos van Que nos van Ocurriendo También Darle las gracias a Razer Y ya sabéis Que quedan poquitos días Si os suscribís al canal A este canal de Twitch Entráis en el sorteo De ese pedazo de Razer De Stalker Chroma Expert Que podéis ver más abajo Y por parte de Mars Gaming También podéis Podéis ver cositas Y arriba Electronic eSport Le damos gracias a todos nuestros patrocinadores Pero vamos a meternos un poco En materia Hay un tema Que sé que queréis hablar Pero Pero El tema de la plaza ¿Cuándo es el sorteo? Pues lo tengo que mirar Pero no me acuerdo El tema de la plaza De división de honor Y toda esta polémica Que ha habido ¿Cómo decirlo? Vamos a informar sobre ello Pero hasta que no podamos tener Por así decirlo Dos partes Varias partes No vamos A hablar de él ¿De acuerdo? Porque no vamos a debatir Acerca de él Porque no tiene sentido No tiene sentido No conviene Nos van a tachar Nos van a tachar De parciales Hagamos lo que hagamos Lo digamos Como lo digamos Nos van a tachar De parciales Y lo mejor es Hacerlo bien Ordenadamente Informando Que es Lo que yo creo Que la comunidad Pide principalmente No irnos a un lado No irnos a otro Sino simplemente ¿Cómo decirlo? Sino que Hablar sobre Informar Sobre ello Sobre otros temas Sobre cómo han jugado Sobre cómo han jugado Los jugadores De eso Hablaremos Todo lo que nos dé Todo lo que nos dé la gana Pero esta noche Eso lo vamos a informar Eso que quiere decir Que vamos a leer Un recopilatorio De respuestas De distintas personas No hay más No hay más Tiene que venir uno De la LVP O de Río No pasa nada Pero que vamos a verlo No Juste ¿Te estás cagando Por lo que la gente puede decir? No No Porque se puede hacer Se puede informar ¿Cómo decirlo? Se puede ser Se puede informar Por simplemente Creo que lo más correcto Que podemos hacer Es informar Y no es que me esté cagando A mí me da igual A mí me da exactamente igual Pero lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Es dar toda la información Y que vosotros mismos Y que vosotros mismos Meditéis Vuestra propia opinión Con todos los elementos Sobre la mesa Que vosotros mismos Meditéis vuestra propia opinión Eso es lo mejor Eso es lo Creo yo Que es lo mejor Que podéis Que podéis Que podéis hacer ¿Vale? Que quede todo claro Que esa es nuestra intención Y como siempre Estaremos informando Siempre que podamos Y agradecemos A todo el mundo Que está por aquí Con nosotros Y demás Entonces Lo que veníamos Por ahí diciendo Que tenemos que seguir Informando Punto Punto Número Punto Número Uno A ver si consigo Encontrarlo Uy Espera un segundo Espera Es que he hecho una tontería Y quería informar Por 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 aquí Que ahora veis Como no lo encuentro Por cierto Por cierto Ahora lo diré Ahora lo diré No lo voy a decir todavía Pero ahora lo diré Cositas que quería señalar Por aquí Punto Número Uno El canal de YouTube De eSportmaniacos Os lo dejo por aquí YouTube YouTube TranserPonfe Hombre TranserPonfe Gracias por pasarte por aquí A Kuli13 Y a todos los que estáis suscritos Y los que no estáis suscritos Lo que yo quería Ir diciendo Es que tenemos por aquí El canal de YouTube Ya sabéis que podéis suscribiros Mil 121 Muchísimas gracias Hace dos días No éramos ni mil Y ahora ya vamos por los 1121 Si os queréis suscribir Pues entonces yo Os querré infinito Y un poquito Y un poquito Y un poquito más Vamos a pasar al siguiente punto Tenemos por aquí Estos son los invitados De la IEM Katowice Desvelados Los invitados A la IEM Katowice Ya conocemos los invitados Que como ya os contamos La décima temporada Del IEM Katowice Comenzará en marzo Anteriormente Solo sabíamos los clasificados Pero bueno Se supone que termina Pero faltaban por desvelar Los equipos invitados Al evento Y finalmente Ya conocemos los equipos Este es Este va a ser El IEM Katowice Que comenzará en marzo Equipos invitados TSM SK Telecom T1 Fanatic Y Energy No, no hay Energy He visto Energy Me he liado Royal Never Give Up Perdón, 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 perdón SK Telecom T1 Fanatic Y Royal Never Give Up Y luego tenemos a los finalistas De los otros eventos Que han sido Origen CLG Ever Y Xiaogu La verdad es que les ha quedado Les ha quedado bastante redondo A los compañeros de SL Yo creo que esto lo han hecho Sobre la marcha Diciendo Chavales Vamos a quitarnos de follones No sabemos como va a terminar la cosa Vamos a invitar a estos que tienen más fanbase Y luego a los finalistas de estos eventos Que tenemos uno de cada sitio Y estamos a gustísimo Contentísimos Y GG Well Play Y yo creo que esa ha sido un poco su Que esa ha sido un poco su filosofía Lo veo perfecto Veo perfecto Que lo expongan así Y ya está Que cada uno haga lo que quiera Me habría gustado ver a Immortal O sea, entiendo los invitados Porque son Tienen una gran fanbase Me hubiera gustado ver a Immortal Porque ahora mismo están dando Van 6-0 Y posiblemente O casi acaben invictos Esta temporada Esta Sí, esta temporada de primavera Casi invictos No sé si invictos Pero casi invictos A menos que haya Un cambio de meta Bastante exagerado Y Reignover no puede hacer De lo suyo Pero bueno El resto de los equipos No está nada mal Y son históricos ¿No? TSM ganó el anterior SK Telecom T1 Pues todo el mundo Quiere ver a Faker En un terreno internacional También me gustaría ver a H2K Pero bueno Vamos a leer por aquí TSM Limitado norteamericano La nación ha decidido Invitar a los campeones Del mundial de IEM En 2015 Correcto SK Telecom T1 Limitado coreano Ganadores del mundial De League of Legends 2015 Pues sí Fanatic Invitado europeo Ganadores de la LCCU de 2015 Proclamados como La esperanza europea Para los mundiales No tuvieron la oportunidad De enfrentarse a los ganadores SK Telecom T1 Pero quizás puedan tenerla Durante este torneo Aunque la alineación actual Aún no es comparable A la que consiguieron Durante la pasada campaña También es cierto Y Royal Never Give Up Invitado de China Y ganador De la Neso Pues cada uno tiene su Aquí tenemos también Los roster A ver Oh que gracioso Royal Never Give Up A ver Que gracioso No sabía yo Esto Mira Que por cierto Ya traeremos a alguien Para que nos comente Los distintos equipos De la De la IEM Gato Vice Y debatir un poco A ver Que como Como se ven Esta noche Supongo que hablaremos Hablaremos de Hablaremos de ellos Pero Royal Never Give Up Es ahora mismo Uno de De los mejores equipos Que están en China No recuerdo En que puesto Clasificatorio Pero uno de los mejores Ahora tengo curiosidad Por saber que pasa por aquí Porque han ido quitando Distintas piezas Y esperemos Que lleguen A la final Que lleguen aquí A la IEM Gato Vice De la mejor forma posible Xiao Wu La verdad es que Xiao Wu Y Royal Never Give Up Son dos de los mejores equipos Y además en Xiao Wu Podemos ver a Uzi Por lo tanto Podemos encontrarnos Unos contendientes Impresionantes Los que me preocupan Más son los occidentales Ni Origin Ni Counter Logic Ni Team Solomit Ni Fanatic Son los mejores De su región Y eso es lo que me preocupa Eso es lo que me preocupa A mi Principalmente Pero bueno Pero bueno No pasa nada Debatiremos Si hay alguien De 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 SL O de mis compañeros Terturianos habituales Por aquí Que sepa que vamos a hablar De 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 los equipos En cuanto podamos Unicorns of Love Busca nuevo jungla Otro tema que también Traeremos esta noche En la web Que estáis viendo Es Electronicsports.es Quiere ser un unicornio El equipo europeo Unicorns of Love Se encuentra Haciendo pruebas Para jungler El equipo Unicorns of Love Ha publicado un post En Facebook Donde decían Que estaban haciendo pruebas Abiertas Para la posición De jungla Comentaban también Que ya tenemos Algunas opciones Pero que sin embargo Querían asegurarse De no dejarnos Ninguna atrás Los requisitos Para solicitar Unas pruebas Son tener 17 años O una edad superior Tener una cuenta En Master Challenger De finales de 2015 Sin importar el servidor Y si se cumplen Los requisitos El club pide a los interesados Envien su perfil De la cuenta De League of Legends Mediante webs Como OPGG A su página De Facebook Ya sabéis Si cumplís estos requisitos O conocéis a alguien Que pueda cumplirlos Podéis ser El futuro ¿Cómo decirlo? El futuro Jungla De Unicorns of Love Una lástima Me gustaría Que le dieran Respuesta y solución Al compañero Reinover Al compañero Reinover Al compañero Diamond Prox Pero por ahora Parece que No va a ser posible O no la tenemos Todas con nosotros Esperemos que sí Esperemos que se solucione Cuanto antes Y podamos seguir viéndolo Porque es un jugador Mítico Y no sería No sería la mejor Manera de retirarse Pero bueno Es ahora mismo Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto Tengo aquí mi café Que cada vez tomo Menos café Porque tengo Como una especie De De personal trainer Que me dice Café no Café malo Lo que tienes que tomar Este verde No me lo dice así Porque además Tiene una voz como Súper dulce Y súper añiñada Y me dice No café no Lo que tienes que tomar Es café Es té verde Porque el té verde Es bueno para el metabolismo No tengo yo voz Para imitar mujeres ¿Verdad? Ni de coña Ya lo sabía Pero bueno Hago lo que puedo Tampoco nos vamos aquí A quejarnos Muchísimo ¿Sabes? Cada uno se queja Como puede En fin Que tenemos más Noticias Que repasar La verdad es que Las noticias de hoy Tampoco hay una barbaridad De Tampoco hay una barbaridad De noticias Ahora lo que sí que haremos Es repaso a los resultados De toda la semana pasada O sea Spoiler Infinito Por si alguno se ha quedado Con la duda Y también repaso De los partidos Que vamos a tener En nada En tres días La verdad es que Cuando termina la LCS Norteamericana Estás tres días Mirando al cielo Y luego empieza otra vez La europea Y no te da tiempo Para descansar Y además mañana También la Challenger Series Y así hasta el fin De los días En fin En fin Señores Remilia especula Sobre su posible salida De Renegades María Remilia Creveling Creó muchas expectaciones En su rendimiento En la Challenger Series Norteamericana Sin embargo A la jugadora De Renegades Le está costando Mostrar el mismo nivel En la LCS Y su equipo Lo está notando Remilia dice No estoy segura De poder jugar Cómodamente En el stage Lo siento A todos aquellos Que me apoyan Dada esta situación Sumado a sus problemas De ansiedad Remilia se está planteando Dejar su equipo Lleva dos días Dejando tweets En los que sugiere Una posible marcha Ya que no cree Que pueda rendir Bajo presión Con ese abrazo De Afromu Gracias Bueno Fin Con ese abrazo De Afromu Gracias Por el apoyo Ha sido divertido Tras la derrota De ayer De Renegades Contra CLG Ella escribió Acabarlo todo Con un abrazo De Afromu Gracias Por el apoyo Fue divertido Este podría ser El final De su corta carrera LCS Aunque no sería La primera vez Que se lo plantea Actualmente Renegades Marchan Últimos Con tan solo Una victoria Y el equipo No muestra Síntomas De mejora Una repentina Marcha No parece Que sea lo ideal Para la actual Situación Del equipo La verdad es que Si nos ponemos Un poco A echar la vista Atrás En esa Primera semana El problema El problema De Renegades No creo Que sea Del todo Remilia Es que La primera semana Fue una semana En donde se comportaron De una forma Bastante 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 Violenta Los compañeros De De Renegades Y cuando digo Bastante violento Me refiero A una barbaridad Eran una Bestia salvaje Eran Estaban Enseguida Era Calista Y Remilia Con Alistar Lanzándolo Con llamadas Del destino Que si combos Por allí Por allá Proponiendo cosas Sin embargo Estas últimas semanas De Renegades Han sido Muchísimo Más pasivas Muchísimo 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 Más aburridas Partidas que se alargaban Hasta el infinito Partidas que En definitiva No han Conseguido ganar Por el mero hecho De que intentaban Aplastarlos Sin embargo Si que veíamos ayer Una mejora Una mejora Un cambio Ayer si que proponían Más cosas Sin embargo Al final El equipo De CLG El último partido Que teníamos ayer Era el de CLG Versus Renegades El equipo De Renegades Planteaba cosas Pero teníamos Unos gangs Bastante torpes Y fallidos Por parte Por parte De Krams Aunque si es cierto Que consiguieron La primera kill Gracias Gracias a él Y no No sé Si Remilia No sé Que opináis Vosotros También quiero decir Una cosa Quiero dejar Una cosa Bastante clara Quiero dejar Una cosa Bastante clara No sé Que opináis Vosotros Acerca De Esto De Los Problemas Que puede Onu Tener Renegades Pero no Quiero Bajo Ningún Concepto Que digáis Es una Tención Jorge No le prestáis Atención Es una Tención Juego No le prestáis Atención Me da Exactamente Igual Me Da Exactamente Igual Vale Es decir Lo que Quiero decir Es Que Me da Igual Me da Igual Que eso Porque hay otros jugadores que también han estado Me voy, me vengo, me voy, me vengo Y no he visto llamadas de atención Como las que estoy viendo ahora Me da igual, quiero preguntaros Más allá del salseo ¿Cuál veis que puede ser El problema de Renegades? Es Remilia que no da nivel LCS, ayer por ejemplo Corki Que veíamos que era un campeón que estaba bastante bien No sabía, no terminaba de funcionar En manos de En manos de nuestro compañero De nuestro compañero Alex Hitch Alex Hitch que recibía ayer una paliza Una soberana paliza con Corki En la midlane, Hujic que parece que está jugando Bastante bien, mira por aquí dice Nedy Reg, Alex Hitch Kyrgios dice Remilia Y Kramps Kyrgios, solo Freeze es Godtier, pues si puede ser Godtier No hay ningún problema en decirlo Solo él puede ser Godtier, a lo mejor se encuentra con Con Smoothie, ahora mismo que no está de titular En Team Liquid Que tenemos a Matt De titular en Team Liquid Kau Kola dice Alex no tiene nivel LCS Kramps O sea que RF da pena, es peor que Atom Bueno, no lo sé Cada uno tiene su opinión Cada uno tiene su Su opinión El problema es el nivel El Corki de Alex Hitch dio pena Dice Eddy ¿Veis? Cada uno tiene su opinión Y cada uno puede dar su opinión Y no hay ningún problema No creo que el equipo en general Tenga el nivel suficiente El equipo en general Es decir, tenemos distintas opiniones Lo cual yo me alegro Me pone contento Pero por favor No ataquemos A la figura personal de Remi Los problemas que pueda Que pueda tener Porque no tiene sentido Y no creo que nos convierta Bajo ningún sentido En mejores personas Para nada Lo del Pro Academy Está de titular en Team Liquid Es un problema Pero sí, ayer estaba viéndolo con él En el chat de los chicos Del clan SDG Y de repente dije Madre mía Matt Madre mía Matt Por un fail Que hizo Porque creo que estaba con Morgana Y se metió en un hueco Donde cuando eres support Porque yo soy support Si te metes ahí Es muy posible que te pillen Si no tienes visión Y te destrocen Y fue lo que pasó Y yo dije Madre mía Matt Madre mía Matt No puedes hacer eso Y Matt dijo Perdona Y luego lo vio en el stream Y dijo Ah, vale, perdón Y ya está O sea, no No hay más historia Pero bueno Ese es otro tema Remilia Que tenemos aquí El tema No le demos tantas vueltas Es un jugador Que no da el nivel No he visto Tanto follón Con Smith y Jay Salvo aquí en Y es por maníacos Y no pasa nada O sea No hay más Ana María Yo no creo que Alex Ich Yo creo que Yo no creo que Alex Ich No tiene nivel LCS Porque él fue El que le dio la victoria A Renegades Bueno, hay algunos Que opinan Que fue el que sacó El carrito En TDK Cuando subieron A The Challenger A A LCS Gente, ¿qué opina? Sí No da el nivel No es solo skill Es que todo Hoy sin dice Pues entonces No da el nivel No solo es skill Es todo lo que tiene Que tener un jugador ¿No? De todos modos Eso Remi tendría que espabilar En vez de pensar Que poner en Twitter Cada 20 minutos Jessica Eso lo hacen Todos los jugadores Todos los jugadores Están en plan Atención jugador Amazing Bueno, amazing Es que también se pasa Amazing sí que Sí que está cada 2x3 Haciendo la atención jugador Y no veo Todos los días Que pone algo amazing Diciendo Eres una atención jugador Eres una atención jugador Pero bueno No pasa nada Cada uno puede opinar Lo que quiera Y no nos vamos a poner aquí ¿Cómo decirlo? Chulitos por ello O sea que No hay ningún problema En fin Continuamos Porque tenemos más noticias A las que echarle Un guante Mark Cuban Tiene planes De entrar en LCSNA A través del portal De prensa Rosa Americana TMZ Nos hacemos eco De las declaraciones De Mark Cuban El magnate estadounidense Y propietario De la franquicia De la NBA Dallas Maverick En estos comentarios Cuban manda un mensaje De que quiere entrar Con una organización Dentro del competitivo De LOL La idea del dueño De los Maverick Es entrar como inversor Y dueño de una marca Pues ha estado jugando A LOL Pero destaca Que no tiene prisa Por hacerlo De confirmar estos planes Cuban No sería la primera Personalidad de la NBA En entrar dentro Del competitivo de LOL Con una organización Pues seguiría los pasos De Ricky Fox Quien hace pocos meses Adquirió por un millón De dólares La plaza de Gravity Y renombró el equipo A Echo Fox Pues ya lo tenemos Otro magnate En Estados Unidos Allí el dinero Ya sabéis Que está bastante mejor acumulado Y que tienen ganas Tienen ganitas De entrar en la LCS Esto sin duda Sería Sería bastante correcto En mi opinión Hay algunos que opinan Que hay una burbuja Dentro del sector De los deportes electrónicos Y yo sinceramente No creo Que haya ninguna burbuja Dentro de los deportes electrónicos En Estados Unidos Sino que Porque esta gente Lo tiene mirado Y bien mirado Y sabe Que pueden Perder el dinero Y que Ahora mismo Está entrando Bastante En Norteamérica No sé si lo sabéis Pero se están hablando De bastantes movimientos positivos Dentro de la escena Incluso española Cada dos deportes Hablando de Atención a la que se viene Dentro de los deportes electrónicos En España Atención a la que se viene En Europa Atención a la que se viene Por ahí Por lo tanto No creo No creo Que tengamos Un problema De burbuja económica En Norteamérica Y que un magnate Como Mark Cuban Entre Significa Que Los ojos De Del público Estándar ¿Vale? Del público Alejado de los deportes electrónicos Puede entrar Por mera curiosidad Por lo tanto Es un punto a favor Que yo Brindo Con café Un café muy rico Por cierto No, en realidad no Es café con sacarina Porque no puedo tomar azúcar Un Lucky Fireball Pero es así ¿Qué le voy a hacer Si yo nací en el Mediterráneo? Pues eso En fin Continuamos Por Continuamos por aquí Con nuestras cositas Son las 15-28 De Una tarde De una tarde De De febrero La primera tarde de febrero De este 2016 Y recordaros Recordaros que tenemos Que darle las gracias A Razer Electronic Y Sport Y a Mars Gaming Por darnos Todo el amor del mundo Muchísimas gracias A todos También Todos vosotros Los que estáis por ahí Y os recuerdo Que podéis darle Follow al canal De Twitch Para estar al tanto De todo lo que De siempre que estamos Online Podéis darle follow A Arroba Injustificado Es que no te sigo por Twitter Arroba Injustificado Arroba Injustificado Mira yo te lo pongo por aquí Mira te hago así Te hago así y pongo Juste Y tú me sigues Sígueme Arroba Injustificado Y luego también Arroba Esportmaníacos Tenemos más noticias No os preocupéis Que os veo ahí con la duda No os preocupéis Que tenemos más noticias Team Secret Se adelanta en Vainglory Con un equipo competitivo El gaming En plataformas móviles Ya es una revolución actual Y Vainglory Representa Uno de los juegos Competitivos del momento Con su propia Plataforma de competiciones globales E incluso La retransmisión De la primera liga en Corea Del sur PIA OGN Pero a pesar de este crecimiento El juego desarrollado Por Super Evil Megacorp Madre mía Como mola Super Evil Megacorp Se llama Se llama Super Evil Megacorp Necesita que las grandes organizaciones Entren con equipos Y de momento Sekarimin fue la pionera Con dos equipos A quien se le une En la competición El equipo recién fichado Por la organización Team Secret Aunque la historia De nuestra organización Haya sido en competiciones de PC La verdad es que estamos Muy emocionados De darle el salto A las plataformas móviles Y sus pantallas táctiles Tenemos muchas ganas De competir Y estar presentes En todos los torneos De ámbito mundial Declaró Kemal Sadikoglu Director del equipo De Team Secret Vainglory Vamos a echarle un vistazo Al vídeo Y vamos a ver Que pinta tiene Esto es Vainglory Para aquel que no lo sepa Podéis jugar a través De vuestro móvil Yo tengo un móvil Normalito Y se puede Jugar a Vainglory Perfectamente Más de 700 Equipos competitivos 350.000 De Price Pool Tenéis a los Caster Y todo Más de 20 millones De visualizaciones O 20.000 Mayor Tournament Corea China Japón Norteamérica Europa Si se juega así Puede jugar con la tablet Se puede jugar con el móvil El Kraken Que no sé muy bien Quién es Porque la verdad Es que no controlo Mucho Esto es una especie De Backdoor Y la gente gritando Vainglory Pues ya está La gente gritando Vainglory No sé si alguien de vosotros Ha jugado a Vainglory Alguna vez Yo no tengo móvil Para jugar eso Pero esto que es Es Vainglory Es un MOBA De móviles LOL En la vida me hubiese pensado Me hubiese pensado En jugar algo competitivo En móvil Mi padre hubiera dicho Que en su vida Hubiera pensado En jugar algo competitivo En el ordenador Por lo tanto Pues hay que echarle un vistazo Un móvil más dos tablets Llevaban eso Es un MOBA Para dispositivos móviles La plataforma Ya deja mucho Que desear Los coreanitos Los queremos ver bailar ¿Qué dice Stacito? Bueno pues esto es Vainglory No sé si lo conocéis O no lo conocéis O como funciona la cosa Pero Al igual que tenemos competitivo Pues a lo mejor Tenemos competitivo Aquí de esto Hay que ver un poco También como puede funcionar Me resulta gracioso Que bueno Si se rompe la tablet En medio de una partida A ver eso luego Como lo cambias Pero los 1000 pavos Lo leerían Por favor El bait no El bait no Por favor No me hagáis No me hagáis Lo del bait No me hagáis Lo del bait Que me enojo No me hagáis Lo del bait Luego jugaré Así Pues ya por Por hablar de todo un poco Ala Rodrigo de los rings Hola Hola a todo el mundo Continuamos Que tenemos que ver Más noticias Una un poco triste Finalmente Life afronta Cargos por delito De amaño De partidos Después de la nota De prensa De que espail Los primeros rumores Al final se constata La dura y triste Verdada Lee Seung-yung Life Ha sido detenido Con cargos Por delito De amaño De partidos Durante 2015 La oficina De delitos De Chang Won La misma Que ya actuó Durante el caso Del año pasado Contra Yoda Boom Boom Y el que fue Coach de Prime Gerard Se encuentra tratando Este caso Que ha vuelto A conmocionar La fe de los fans En el ya delicado Panorama Competitivo Del país asiático Y no hablamos De un jugador Cualquiera Sino del mejor Zerg Que ha conocido Starcraft 2 Y que cuenta En su palmarés Con títulos De en casi Todos los continentes Dreamhack GLS MLG Iron Squid EM Y el haber sido Campeón mundial De la WCS Global Final 2014 Así como Segundo puesto El año pasado Desde Que Spa Su presidente Ha dirigido Una carta A los fans Donde se pide Apoyo A la competición Y a ese 99% De jugadores Que juegan Con pasión Declara Entendemos Vuestros Sentimientos Y personalmente Hasta yo Pierdo la esperanza A veces Cuando surge Un caso De amaño De partidos Que Spa No es Una institución Gobernamental Que tenga El poder De investigar Cosas Y aunque Estamos Haciendo Todo lo posible En nuestras manos Es decepcionante Que no podemos Evitar Que pase Esto Una vez Más Como dato Dejamos Una de las Partidas Que los fans Sospechan Que Life Pudo haberse Dejado Perder a propósito Y donde En el minuto 345 Se ve Como pudo Detectar La base Del rival Pero no Introdujo Su supremo Para seguir Inspeccionando La base Rival Y poder Averiguar Que preparaba Pues eso No vamos a ver La partida Porque Bueno Dura 6 minutos 39 Pero Que Ahí lo Tenemos No entiendo Nada de No entiendo Absolutamente Nada De Starcraft Pero Yo sé que Muchos compañeros Que sí Muchos compañeros Que se llevan Las manos A la cabeza Al ver Este Caso Y que no será La última vez Que hablemos De ello LVP Anuncia El nuevo sistema Para división De honor Y sale Al paso De la polémica Noticia Que nos trae Paco García Acerca De lo que Comentaba Comunicado Oficial De LVP Después Después de la polémica Suscitada En el día de ayer Por parte De la comunidad Y equipos Profesionales Sobre el sistema Y formas Utilizadas Por la Liga De videojuegos Profesional LVP Para conformar Los equipos Pertenecientes A la división De honor En su décima Temporada LVP Ha tenido que salir Con una nota De prensa Para explicar El proceso Y responder A las preguntas Planteadas De entrada Se señala El esfuerzo Que se realizará Que realizará La empresa Para dotar De recursos A esta temporada Regular 2016 Con 30 personas Y 900.000 euros De inversión Señalando que De esta manera Queremos hacer llegar Lolo Honor A más gente Y con más calidad Explica el nuevo sistema De contratos En el que jugadores Y clubes Se vinculan legalmente Siendo una forma De protección Entre ambas partes Para el cumplimiento De deberes Y obligaciones Con respecto A los clubes Señalan la formación De un sistema De licencias De cara a futuros Se expresa La nueva división De honor Continuará abierta A todos los clubes Españoles A través De torneos Abiertos Clasificatorios Y promoción Relegación Aunque para la próxima temporada No va a haber descensos Puesto que aumentará El número de participantes De 8 a 10 Pues esto es un poco El Un poco Muy, 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 muy Resumen De la nota de prensa De Que emitió La LVP Y todo Lo veremos Absolutamente todo Esta noche En Fidear por Fidear Aunque os vuelvo A repetir No habrá debate En torno a ese tema Simplemente pondremos aquí Ya que el tema Todavía no ha empezado Y no vamos a tener A todas las partes Lo único que vamos a hacer Es leer toda la información Y dejar que vosotros mismos Os creéis Vuestra propia Vuestra propia opinión Creo que es lo más profesional Y lo menos demagogo Antes de lanzar Cualquier cosita No digo que la gente Que esté dando su opinión Creo que lo más correcto Que debemos hacer Nosotros como medio Creo que Lo que tiene que hacer Un medio Es intentar ser Lo más neutral posible Y ya está Así es lo que pienso Que si no Os gusta Pues Yo lo entiendo ¿Sabes? Yo lo entiendo Que no hay ningún problema Esta noche lo leeremos Absolutamente Absolutamente todo En fin Vamos a ver Que es lo que Nos ha deparado La semana pasada En cuanto a Competitivo Se refiere Y como está El clasificatorio Y como está Absolutamente todo Porque la verdad Es que ya sabéis Que esto no para El jueves Tuvimos esta jornada De LCS Giant vs Splice Que ganó Splice Origen contra Rocket Ganó Origen G2 contra Fnatic Ganó G2 Unicorns of Love Ganó Unicorns H2K Contra Vitality Ganó H2K Esta es la jornada Número 5 De la LCS Vamos a ver Que nos deparó El día siguiente Viernes Origen Ganó Uno Ganó A Elements Vitality A Aions G2 A Unicorns of Love Fnatic A Splice Y H2K A Rocket La clasificación Por lo tanto Se queda De la siguiente manera En primera posición Tenemos a dos equipos G2 Esports Y H2K El equipo Que muchos Tildaban Como que iba A estar En lo más Profundo de la nada Que iba a ser Ese G2 Esports Pues Se alza Como uno de los Favoritos Lo veíamos en distintos Power Rankings Diciendo Pobrecito G2 Van a tener Muchos problemas De comunicación Emperor Ha estado bien Pero ha estado Un año Y no va a poder Hacer nada El jungla No lo hemos visto Prácticamente Nunca por algo será Pero luego tenemos Kikis Ha cambiado de posición De la jungla La top lane Y aunque Kikis Por ahora Está siendo El peor jugador En la ball lane De G2 Estamos encontrando Una tremenda Sincronía Entre hybrid Y Emperor Emperor Que está haciendo Una barbaridad El solo Cuando puede Y además Perx Es la bestia Ahora mismo Es el mejor Es el mejor 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 By far Mid laner De la LCS Europea Y Se está mostrando Como claro Vencedor Como claro Favorito Para llevarse el MVP De la temporada Kikis Pues si es el peor Pero es que además El jungla Está haciendo un trabajo Impresionante Segunda posición Tenemos a un H2K Estratégico Como siempre Que ahora sufre La baja de su Mid laner Ryu Por problemas de visado Y lo sustituye Kori También conocido Como Selfie Anterior Mid laner De Mid Your Makers De nuevo Tenemos dos Equipos En la tercera posición Como son Team Vitality Y Unicorns Of Love Team Vitality Ese super equipo Que a veces Nos juega Unas partidas Muy correctas Y otras Que se van Un poquito Hacia abajo A ver que tal Se van Desarrollando A medida que pasen Las partidas Recordemos que la primera La perdió Contra Creo que fue Contra Rockcat En una ¿Fue contra Rockcat? Creo que si En una partida Bastante desafortunada Donde Team Vitality No hizo absolutamente Nada Pero que después Han ido jugando Bastante 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 Mejor Y La última partida Contra H2K Que la del viernes La última Del jueves Fue Un Open Mid Porque le dejaron Todo lo roto Al equipo de H2K Y Unicorns Of Love También tiene la pérdida De Yoko Un 4-2 Está bastante correcto Tenemos Origen Y Elements Con los mismos puntos No Origen Elements Y Fanatic En esa quinta posición A mitad de la tabla Aproximadamente Luego tenemos A Splice Con un 2-4 Roccat Con un 1-5 Que no termina De despegar Y Giants Con un 0-6 A ver si consigue Ganar al fin Alguna partida Aunque las que le quedan Lo tiene bastante Complicado Cambiaron Aquel que no lo recuerde Cambiaron A Ako Por Betonjoke En la jungla A ver si esta semana Consiguen encontrar su juego Esta semana La verdad es que Lo tiene bastante complicado Element vs Vitality Vamos a repasar Los partidos Que vamos a tener Este jueves 4 de febrero Elements vs Vitality Giants vs Fanatic G2 vs Origen Roccat vs Wall Y H2K vs Splice Van a ser los partidos Del día 4 de febrero Al día 5 Tenemos G2 vs Splice Elements vs H2K Wall vs Vitality Origen vs Giants Y Roccat vs Fanatic Es una semana Muy complicada Para Giants Aunque Aunque El resto de los españoles Lo va a tener Bastante más fácil Muy interesante El duelo de G2 Contra Origen Pero el resto de duelos De esta semana La verdad Bastante 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 Predecibles Este día 5 De febrero Pues tenemos ese Unicos of Love Vitality En donde veremos A ver hacia donde van Pero el resto de partidos La verdad es que También Bastante Bastante Decididos Bastante Bastante Decididos Sin embargo Pues ya sabéis Haremos previa Y pospartido Y todo ese tipo de cosas Que nos gusta hacer A nosotros Pues porque sí Pues porque somos así Una cosa Juste G2 Aún es propiedad De Ocelote Claro que es propiedad De Ocelote Una cosa que os quería Ir recordando Damas y caballeros Es que No sé si hay aquí Alguien de Alguien de Murcia Pero Lo digo por aquí En plan En exclusiva Mira Twitter.com Twitter.com Barra AFK Gamer Bar Vale Twitter.com AFK Gamer Bar Porque vamos a hacer Allí Un El sábado El sábado Por la tarde Por la Por la tarde noche Vamos a hacer allí La previa de la LFS Norteamericana En directo La inauguración Del AFK Gamer Bar Y por supuesto Estáis absolutamente Todos invitados Y vamos a tener por allí Invitados Que van a ir Algunos invitados De Hearthstone Y demás Por si se lo está planteando Y nos lo vamos a pasar Bastante bien AFK Gamer Bar El día 6 En Murcia En Murcia En la plaza de los apóstoles Y te iré recordándolo A lo largo de Toda la semana Pero si hay alguien De Murcia por aquí Que sepa Hay limones Hay limones Hay limones Alguno habrá Dice por aquí Cao Cora Pero que TwinTi no cierra TwinTi no cierra No sé Me pagas el viaje A Murcia Me lo pensaré Me lo pensaré Yo creo que si tiras Para abajo Desde allí del norte Vas tirando para abajo Al final llegas Así como que No quiere la cosa Yo soy de Almería Pero voy con unos colegas Así me gusta Galera Que vengáis Desde donde sea Y vamos a hacer Allí un programa En directo Y todo eso Si nos vemos Mira Megamakis También va a venir Que sepas que nos debes Una hora de monedas Ah no he puesto las moneditas Pues no No he puesto las moneditas No me odiéis No me odiéis Que gestón El del mundo O el de Blizzard Es una buena pregunta Es una muy buena pregunta LCSNAM Vamos a ver Vamos a hacer un repasito De los partidos Que tuvimos Esta semana Team Impulse Contra Dignitas Ganaba Team Impulse TSM Ganaba a Clone 9 Team Liquid Ganaba a Energy CLG Ganaba a Fox Immortal Ganaba a Renegades Team Liquid Ganaba a Team Impulse Y luego tenemos Perdón Esto es ya de Del Del Saba Del domingo Perdón Luego tenemos el domingo Team Liquid Ganaba a Team Impulse Energy A TSM Clone 9 A Dignitas Y luego tenemos Estos dos partidos En donde Immortal ganó a Fox Y CLG Ganó a Renegades Vamos a ver Cómo están por aquí Las tablas Para que también Le echéis un vistazo Invictos Immortals Con un juego Sincronizado Un juego bestial Solo Un juego bestial Buffilling Ah Buffilling ¿Cómo lo sabes? ¿Ya lo ha dicho? ¿Ya lo ha dicho Galera? Pues no sabía que lo había dicho Pero sí Buffilling A la inauguración De la FK Gamer Bar Y vamos a estar Ahí haciendo un ama Y todo eso No sé si queréis Hacerme un ama a mí No creo Ser ni Una milésima parte De lo conocido Que es Que es Feeling Pero si queréis Pues allí estaré Toda la noche Con vosotros Para lo que os apetezca Counter Logic Gaming Y Energy Esport En la segunda Posición El equipo El equipo de Counter Logic Gaming Que no sabíamos Ahora mismo Muy bien Cómo iba a funcionar Con ese Stix Hay Pues con solo dos derrotas Energy Esports Con también dos derrotas Ante Immortal Y un descuido Ante Team Liquid Y luego tenemos En esta cuarta posición A otros cuatro equipos La mitad de la tabla De las dos De las dos regiones De Occidente No, no queremos Hacerte una más Gracias Mejor Porque yo paso Yo estaré viendo Mientras tomo cerveza Team Impulse Clone 9 Liquid Y TSM Son los que van a estar En mitad de la tabla Pues ahí los tenéis Tres victorias Tres derrotas Cada uno Que tienen que terminar De encontrarse Team Dignitas Ah, por cierto Soberana Paliza Soberana Paliza Que le metió Ayer Energy A TSM 19 a 0 19 kills 0 kills Que pudo llevarse El equipo de TSM Ante Energy Una auténtica barbaridad Fue Lo que le hicieron Fue un destrozo Un destrozo total Y absoluto Team Dignitas Con dos victorias Cuatro derrotas Y luego tenemos Al final de la tabla Renegades Con Echo Fox También dos equipos Que están Bastante abajo No pasa nada Yo te acompaño A esa cerveza Si me acerco Acercate Coca-Cola Acercaros todo el mundo A la FK Gamer Y nosotros Por ahora Que nos vamos Nos vamos Pero volveremos Ya sabéis Que lo que tenemos Lo que vamos a tener Esta noche Es Fidear por Fidear Como siempre Os espero Para hablar de todo Vamos a ver Si hablamos también De la IEM Katowice Pues porque tengo Esos caprichos Yo un poquito extraños Y me apetece Ahora os voy a dejar Con el señor Lomadien Pero quiero que me deis Un poquito de amor Arroba Arroba Injustificado Por Twitter A ver si me llevo Algún follow De esos hoy Que me dan Toda la La alegría Del mundo Arroba Injustificado Arroba Injustificado Tenemos también Arroba Y es por Maníacos Y tengo Espero tener Todo vuestro amor Esta noche A las 9 y media En Fidear Por Fidear Y mañana También A partir de mañana Y a partir de cuando sea Muchísimas gracias A todos Nos vemos Esta noche Sois Lo más Grande Del universo Hasta luego Adiós